dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal en este caso voy a hablar de la sanación del crecimiento interior hay sanación cuando uno suelta hábitos tóxicos hábitos oscuros hábitos o programaciones como como le suelo decir yo como para que sigue mi canal entiende que yo le digo programaciones programaciones que no aportan a tu crecimiento interior a que estés más feliz más plena más abundante tu vida y por lo tanto se da que lo que vos atraes por la ley de atracción no vibra en ese nivel que vos quisieras sino que vibra lo que voy a traer con la ley de atracción en el nivel energético de tus hábitos oscuros a veces los los seres humanos resonamos con la historia de uno de nuestros ancestros tu padre tu madre tu abuela tu abuelo un tío un ancestro desconocido que no podemos identificar bien pero no significa que no exista resonamos y repetimos la misma historia los mismos aspectos tóxicos los mismos hitos y ahora lo voy a explicar en un ejemplo hace un tiempo en la consulta apareció una chica mexicana que más o menos así me dijo no en mis palabras lo digo me dijo rodrigo mire estoy muy angustiada quiero limpiar me quiero hacer un proceso de sanación porque porque me dejó mi marido ok entiendo entonces un proceso para sanar para sacar de la mente a la persona cambiar la energía sí pero estoy empezando a tomar mucho alcohol y empiezo a sentir más que nunca que nunca nadie me va a amar que voy a morir sola estoy amargada y esto me pasa hace un año y le cuento más y esto que yo les voy a contar es el ejemplo de esto que digo con resonar con la historia de un ancestro a mi mamá le pasó lo mismo rodrigo mi papá la dejó nunca le dio dinero nunca le volvió a hablar nunca más me dio amor a mí nunca me cuidó y mi mamá después de eso se volvió alcohólica se llenó de frustración de odio hacia los hombres y eso me lo transfirió a mí me doy cuenta que me lo transfirió a mí por eso siempre fui una mujer insegura temerosa y ahora yo me estoy volviendo alcohólica rodrigo entonces eso es mucho más profundo la sanación que hay que hay que hacer que si vos me decís necesito sanarme recuperarme recomponer mi vida mi esposo me abandonó sino que vos te estás dando cuenta que estás repitiendo la misma historia de que tu madre y por supuesto para agregar algo más la abuela también había sido afectado por algo así no por el alcoholismo pero sí por el abandono del abuelo por la desilusión por la frustración no por el alcoholismo entonces fíjense como a veces se replican en las mujeres en las mujeres poderosas de la familia la abuela la madre la hija la misma historia o en los hombres cuántos hombres que dicen rodrigo no sé qué me pasa creo que soy alcohólico y le pego a mi hijo y mi papá me hacía lo mismo rodrigo pero mi papá me pegaba más fuerte todavía y mi abuelo era igual y le pegaba a mi papá como como nunca he visto como nunca he visto que alguien le peguen por lo menos eso es lo que me contaron así como resonamos y repetimos historias sin darnos cuenta porque resonamos con esa programación si usted no entiende bien todavía que resonar no importa o escucha lo que estoy diciendo y se va a dar cuenta que si usted mira su vida lo positivo lo negativo las historias que usted ha vivido bonitas oscuras van a ver va a ver usted que se parece o resuena tiene la misma vibración es como una repetición de una historia parecida de un ancestro especialmente las historias de hábitos oscuros de programaciones negativas de pensamiento limitante por supuesto así como resonamos con programaciones negativas también resonamos con programaciones positivas entonces de pronto yo me encuentro con fe con luz con poder y así como soy yo era mi mamá y así como era mi mamá era mi abuela y y de pronto si eso se ha transmitido en mi familia y lo recibido yo claro es lindo recibir esa programación es beneficioso no genera buen karma buenas tendencias pero resulta que nada es por casualidad si tú llega a este mundo y experimentas todo esto y ha llegado a una determinada familia no es una casualidad sino que vos tenés que estar en esa familia absorbiendo esas programaciones para poder sanarte tú y sanar a los ancestros que ya no están en este plano y especialmente a los que están por venir dentro de una misma familia porque lo que están por venir a esos a tus hijos a tus nietos a tus sobrinos les vas a inconscientemente a transmitir por ejemplo en el caso de la mujer que era el miedo de ella transmitirle a su hija mujer toda la frustración en el hábito del alcoholismo o todos esos problemas de autoestima y de miedo de inseguridad porque eso se empieza a transferir cuando por ejemplo no no sólo desde el vientre que desde tu madre sino cuando eres un niño una niña tú absorbes todo lo miras lo observas escucha por ejemplo el de tu un padre frustrado alcohólico y tú lo vas incorporando entonces en algún punto esa historia que incorporaste por verla por sentirla por todas las cosas que te ha dicho tu padre tu madre o tus ancestros quienes sean abuelos tíos lo que sea tú lo has incorporado lo has metido dentro tuyo y quedas programado y en algún punto resuenas con esa historia que está dentro tuyo y tú no entiendes por qué estás haciendo lo mismo pero si eso te pasa te pasa porque vos tenés la capacidad de sanar de darte cuenta de todo esto como le pasó a esa mujer mexicana que nunca digo el nombre siempre la cito pero nunca digo el nombre por respeto y por confidencialidad y por supuesto que ya sano pero el primer paso es darse cuenta que esto requiere que uno trabaje en uno mismo no sólo por uno sino por los ancestros que ya no están y por los que están por venir para sanar para sanear no sólo tu energía tus tendencias tu karma sino las tendencias los karma de la familia todos tenemos aspectos oscuros o yo le digo la sombra cada uno tiene una sombra no una versión ve una versión oscura de don rodrigo oscuro es egoísta es caprichoso se enoja es vengativo no perdona etcétera etcétera y la sombra la gente lo que nos pasa es que la rechazamos no 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 aceptamos esos aspectos oscuros o no creemos que los tenemos o lo negamos y esa sombra viene enseñarle a enseñarnos perdón sobre nosotros mismos sobre lo que tenemos que sanar sobre lo que tenemos que purificar entonces esa sombra y no hay mal porque por bien no venga no hay oscuridad de la cual no se pueda extraer luz esa sombra viene enseñarnos de nosotros mismos qué cosa tenemos que trabajar qué cosa tenemos que sanar para que todo funcione mejor en nuestra vida en la vida de nuestros seres queridos en nuestro matrimonio en nuestra pareja en la relación con los hijos con la sociedad con los demás con los padres así como nosotros tenemos una sombra esa sombra también o esos aspectos oscuros también están en la pareja todos los conflictos que están latentes en la pareja y que no podemos solucionar o que no ni siquiera los vemos y los ancestros las familias tienen su sombra su proyección de de conflictos su identidad oscura y por supuesto su identidad luminosa y cada persona que llega a una determinada familia va conectando con esas historias con las luminosas y con las oscuras con con la sombra y con la luz entonces todo todo esto que explico para mí es fundamental para sanarse porque si solo uno tiene el problema no que que cree en el momento presente no me abandonó mi pareja y tengo que hacer el duelo y sanar ya de por sí eso es muy fuerte es muy muy movilizante pero si uno va más allá y capta que hay una repetición de la historia de un ancestro y que uno tiene muchas mucho pensamiento limitante muchas programaciones se siente culpable ha tenido toda la vida un miedo irracional siente que no merece la felicidad y mucho pensamiento limitante sobre eso hay que trabajar porque si no tú superas el dolor este que te produce que esa persona no esté en tu vida no y de pronto conoces a otra persona y van a volver a aparecer tus miedos tus inseguridades tus limitaciones y te van a perjudicar y te van a joder la vida con tu próxima pareja entonces el proceso de sanarse implica sanar los hábitos las programaciones negativas sanar los ancestros sanar los ancestros que que han sido importantes para nosotros y de los cuales hemos aprendido muchísimo y tenemos que estar siempre agradecidos por más malo que haya sido tu papá por más mala que haya sido tu mamá te han traído este mundo entonces ya el motivo de gratitud si vos conectas con la gratitud no tenés espacio para conectar con el enojo con la venganza con la frustración todos los lugares que los lugares trascendentes que ocupan en ti el enojo la sombra no los aspectos oscuros turbio de ti mismo bueno estaría bueno reemplazarlo y ahí se da la sanación por aspectos positivos empáticos amorosos agradecimiento entonces después perdón entonces después tú aplicase o aplica la ley de atracción o cualquier herramienta en la ley de atracción y funciona acorde al nivel tuyo vibratorio y las cosas van bien y vos podés observar todos esos cambios positivos porque tú has empezado a tomar conciencia de la importancia de sanar no solo por uno mismo sino por la pareja por los ancestros por lo que están por venir y te das cuenta que has sido motivado a hacer una cosa o la otra o a tomar muchas decisiones o hacer cosas muy tontas en la vida por las programaciones que ha recibido por la resonancia con historias absurdas de tu padre de tu madre de alguien de tu familia que no se puede identificar y esto lo trabajan mucho las constelaciones esto lo trabajan muchísimo las constelaciones entonces simplemente es una charla está de 12 minutos para hablar de esto y para ayudar a que la persona tome conciencia hace un tiempo un hombre me dijo mire mi papá me pegaba y era alcohólico algo parecido a lo que dije antes no pero yo no tomo alcohol ni le pego a mi hijo y soy distinto y sabes por qué sos distinto porque aprendiste porque no estás resonando con esa historia porque has logrado sanar ha logrado darte cuenta no yo no voy a ser como él yo me voy a distinguir por ser una persona amorosa y empática y todo lo contrario entonces ahí hay sanación en cambio si la persona se ve impelida por fuerzas que no entiende que están dentro de sí misma a repetir la historia y la persona dice estoy repitiendo la historia que es como una maldición no es que bueno te estás haciendo consciente de que estás siendo movido como un títere por por tu inconsciente por lo que te dijo por lo que viste hacer a tus padres a los ancestros te están gobernando desde ahí la parte tóxica no porque si fuera la parte luminosa que aprendiste de tus ancestros fantástico no al revés es eso eso es un buen karma una buena tendencia que ha traído esta vida pero que sea de utilidad esto